Bienvenidos a tu programa ¿Cuánto conoces a tu pareja? Obviamente, gracias a nuestro Oficialador Y hoy en el programa, una pareja excepcional Chica y Julián Y van a pasar el reto ¿Cuánto conoces a tu pareja? Según la hamburguesa ¿Vale la hamburgarrata de la tía veneno? No Primera pregunta ¿En qué término come la hamburguesa Julián? ¿Qué pasa? ¿Vas a poner cruda? ¿Esa no te cocides? Pensaba en mi papá Claro Segunda pregunta ¿Cuál es la salsa que más le gusta a Jigda? Ah, esa frase Ah ¿Qué pasa? Con la mostaza, la mostaza para otras cosas Ahí viene la tarta No puedo comer hamburguesa sin tarta Tercera pregunta ¿Con qué acompaña la hamburguesa Julián? Ahí está Bien, sencillada Ahí está ¿Qué? ¿Cómo vas a poner arroz? Y le das tomate y queso Si sabes que hay queso derretido y tomate No, me confundí Siguiente pregunta, por favor Ah, vamos Y cuarta pregunta ¿Quién paga la hamburguesa? ¡Canada! ¡Canada! ¡Mi amor! ¡Palmas, por favor! ¡Palmas! Con la CMR tienes dos por uno, pues ¡Hah! ¡Ya!